Alrededor de 12 inspectores de la Dirección de Transporte Público de Solidaridad mantienen activa la vigilancia en el sistema de transporte público para evitar que las unidades incumplan las medidas sanitarias, esto debido a la epidemia de coronavirus o COVID-19, comentó el director Manuel Guadalupe Pérez Mendoza. Muy fuerte con sus inspectores, quiero hacerles un reconocimiento al personal de este departamento por el esfuerzo sobrehumano que hemos hecho para evitar que se siga propagando este virus, esta pandemia que nos trae preocupados, pero más que preocupados, ocupados, hemos trabajado muy fuerte con el transporte urbano, tanto con Tuxac como las Comis, donde hemos hecho recomendaciones que no lleven el sobrecupo, que lleven a las personas que les hemos indicado de acuerdo al sector salud y a las personas que han incurrido con esto, bueno, lógicamente también han sido sancionados y les hemos aplicado sanciones un poco fuertes para que esto no se siga ocurriendo, afortunadamente han sido muy pocos, no han sido muchos los que hemos detectado, la gran mayoría han catado las disposiciones, pero también invitamos a los usuarios a no subirse a las unidades donde ya tenga más de 10 pasajeros. Que los operativos también intentan crear conciencia en la ciudadanía para evitar las aglomeraciones, incluso en el caso de las Comis de Transporte Público, optar por no viajar cuando van más de 10 pasajeros en el interior. El personal bajo mi cargo realmente no son muchos, estamos hablando de aproximadamente 11, 12 inspectores los que tenemos, de las cuales también hemos retirado a las personas vulnerables, nos hemos quedado con el personal indicado para poder cubrir estas zonas, afortunadamente entre comillas, afortunadamente decimos, porque bueno, somos pocas las personas que estamos vigilando esto, pero gran parte del transporte personal ha dejado de estar laborando, eso nos permite supervisar más a los focos de infección como son en el transporte urbano. Para concluir, recordó a los operadores que la vigilancia continuará, por lo que recomendó respetar las medidas básicas de sanidad en el número de pasajeros, así como el uso de cubrebocas y destacó la importancia para quienes tienen la oportunidad mejor quedarse en casa.